El Odisha, baby Todo el mundo me está hablando mal de ti Dicen que no eres fiel porque trabajas en un street Lo que yo sé es que me atrapaste desde que te vi Tu mirada me mató y nos fugamos los dos de ahí Baby, vamos a largarnos Que digan lo que quieran decir Tú encima de mí como ella encima del beat Quitándote todo en un aso y de parís Vamos a largarnos Que pase lo que va a pasar Tú no pares de bailar que yo nunca voy a parar de traficar Vamos a largarnos Que digan lo que quieran decir Tú encima de mí como ella encima del beat Quitándote todo en un aso y de parís Vamos a largarnos Que pase lo que va a pasar Tú no pares de bailar que yo nunca voy a parar Mami, ando siempre de blanco, y eso que no tengo en el santo Tú eres una diabla y un diablo, solo nos falta el murcielago Enrola ese bate y trépate encima de mi venda, le vamos a matarnos En el nombre del Padre y del Hijo, mi amor, y del Espíritu Santo Si tú quieres mami, le damos toda la noche Si tú quieres mami, dame una vuelta en Porsche Tal vez en el Mercedes, dime BM Mejor agarramos el Jaguar Total, mañana que nieve El mundo me está hablando mal de ti Dicen que no eres fiel porque trabajas en un street Lo que yo sé es que me atrapaste desde que te vi Y el mirada me mato y nos fugamos los dos de ahí, baby Vamos a largar, no Que digan lo que quieran decir Tú encima de mí como ella encima del P Quitándote todo en uno así de party Vamos a largar, no Que pase lo que va a pasar Tú no pares de bailar que yo nunca va a parar de traficar Vamos a largar, no Que digan lo que quieran decir Tú encima de mí como ella encima del P Quitándote todo en uno así de party Vamos a largar, no Que pase lo que va a pasar Tú no pares de bailar que yo nunca va a parar de traficar El orilla, baby El orilla, baby Vamos a largar, no Oye Voy a mi cartel El orilla Yo soy El mejor rapero que tiene Y de toda Miami Made latin music B-Itch Ha 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 Ha